Mientras un niño de 9 años cumple su sueño de conocer Disneylandia, su padre, un médico prominente y propietario de un hospital en la muy conservadora Puebla, ha tomado la decisión de irse a la guerrilla sin decirle nada a nadie. De pronto el niño de Disneylandia se queda sin padre y tres años después, cuando pensaba que se había ido con una mujer, el conductor Jacobo Saludovsky da una noticia. Detienen a 19 guerrilleros, entre ellos un tal Napoleón Glockner. Y Fritz Glockner, el niño de entonces de 12, 13 años, se reencuentra con su padre en Lecumberri, el siniestro Palacio Negro. La prisión donde ve a su padre con el rostro desfigurado por las torturas y que después sería asesinado por órdenes de Fernando Gutiérrez Barrios, el policía político del régimen priista. Fritz Glockner, historiador, novelista, colega, está hoy aquí en Los Periodistas para presentar a usted, que nos escucha y que nos ve, Los Años Heridos, la historia de la guerrilla en México, 1968-1985. Un libro que entrelaza su vida familiar y la exhaustiva investigación sobre los mecanismos de represión que el Estado ha utilizado contra los grupos opositores, el asesinato, la tortura, la desaparición forzada, control de información que en conjunto denomina guerra de baja intensidad. Bienvenido, Fritz Glockner, a Los Periodistas para presentarnos, para presentarle a quienes nos escucha este libro, este libro, Los Años Heridos, la historia de la guerrilla en México, 1968-1985. Querido Álvaro, querido Alejandro, ahora sí que Gulp, este viaje por los calendarios que acaban de provocar en mi nostalgia, déjenme plantearles que me recordó el sabor de la mugre cuando llego a Lecumberri y le doy el primer beso al madreado Napoleón Glockner. A tu padre. Sí, por supuesto. ¿Qué edad tiene tu padre en ese momento? Ay, mi padre tiene 39 años y con esta semblanza que me acaban de presentar, que me agarraron absoluta y con alevosidad y ventaja fuera de base, porque sí se sentía así como que ¡Auch! Me encantó cómo me vino a la mente y volví a sentir en los labios el sabor de mugre, el sabor de tortura, el sabor de sangre, porque mi padre, cuando yo le veo en la crujía G de Lecumberri, llevaba exactamente 17 días de estar siendo huésped de los sótanos del campo militar número uno y de los sótanos de la Dirección Federal de Seguridad, donde evidentemente el trato que había recibido no había sido con pompos y platillos y pétalos de flor. Y lo llevan después a Lecumberri, que era entonces la penitenciaría de Lecumberri, a donde refundían no solamente a los delincuentes comunes, sino a los presos políticos, que era el caso de tu padre, integrante de un grupo guerrillero. Exactamente, las Fuerzas de Liberación Nacional, y que evidentemente, como han planteado, que lo cuento en mi novela, 20 de cobre, y que es parte de la vida real, ¿no? Como mi madre le ordena a una de mis hermanas, ve a apagar la televisión porque tus hermanos se han dormido y dejaron los muy flojos la televisión prendida, y cuando Ligia va a... Ligia, tu hermana. Ligia, mi hermana. No había control remoto. O sea, había que acercarse. Para los jóvenes que nos escuchan, ante las televisiones, se operaban manualmente. Te da la vuelta. Incluso en mi época, como diría Andrés Bustamante, cuando éramos niños, para que hubiera tele de color, le poníamos este papel de colores. Claro, amarillos, azules. Por supuesto. Claro, que era un color un poco abstracto. Pero bueno, la gracia es que cuando mi hermana se hinca para intentar apretar el botón y apagar el televisor, en ese instante, Jacobo Zabludowsky está dando la noticia de la detención de 19 guerrilleros. Y entre otros, evidentemente, salta el nombre de Napoleón Glockner, tomando en cuenta que mi padre es hijo de, en ese momento, de Julio Glockner, ex-rector de la Universidad Autónoma de Puebla, líder del movimiento de reforma universitaria del 61, y Napoleón, junto con el académico Alberto Híjar, se convertían en las dos figuras emblemáticas de ese tipo de detención. De esa detención en particular. De esa detención en particular. Que son detenidos mi padre el 13 de enero, perdón, 13 de febrero de 1974, y Híjar y compañía el 14. Y son presentados, ante la opinión pública, hasta el 21 de febrero. Es decir, 10 días más o menos después de 10 días de tortura continua. Así es, 24 horas. Ese era ese régimen. Sí. ¿A qué olía esa prisión? A todo. Al olor del infierno. Soy ateo, pero siempre he dicho que yo sí visité el infierno, y ese infierno lleva por nombre Lecumberri, Palacio Negro. Esa vez miraste a tu padre golpeado, miembro de las Fuerzas de Liberación Nacional, ojo para que nos escuchan, las precursoras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que sigue existiendo en México. Y tú describes, te encuentras a tu padre, y tu abuelo corre y lo abraza y lloran. Sí. Y ese... Tú traes la intención de que mi piel esté chinita todo el día. Soy entrevistador. Oye, además es tu lector. Vamos a hablar de la objetividad. No, bueno, quiero decirles que, préstame los libros. No, no, bueno. Álvaro se trajo, porque además le está pidiendo que se los firme, un pueblo en campaña, que es de Fritz también, igual. Es cuando él participa en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Soy testigo. El libro este, pues está a punto de desmoronarse. No, pues, es una poña bibliográfica. Y luego trae... Me sirve, me sirve, Alejandro, para hacer el siguiente apunte del personaje con el que hoy estamos conversando. Yo conocí a Fritz Lochner en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1994, la segunda que encabezó el ingeniero. Él era el responsable, uno de los responsables de prensa, el vocero era Adolfo Aguilar Cinser, y Fritz Lochner era integrante de ese equipo, junto con Rubén Aguilar. Afirmativo, parejo. El que fue vocero de Vicente Fox. Hijo, cómo cambia todo, bueno. Qué barbaridad. Pero este libro lo escribe Fritz, un pueblo en campaña, precisamente sobre la campaña de Cárdenas en 1994. Termino la reseña de los libros que trae. Pero perdón, siguiente paréntesis, porque yo me subo a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en el equipo de prensa, con la intención siempre de escribir este libro. O sea, al propio Cuauhtémoc, cuando le digo, me quiero incorporar, es porque mi intención era escribir esa historia, el viaje de ese tren, que después me lo copian, tanto mi querido Adolfo, como nuestra querida Andrea Dabrowski. Andrea Dabrowski. Y terminamos escribiendo tres libros, no uno que era mi original. Sobre aquella campaña. Este es de El Juglar Editores, Un Pueblo en Campaña. Un segundo, que está aquí, es coleccionista de estrellas, Fernando Benítez en Tonatzintla, también de Fritz, y este es de la Secretaría de Cultura de Puebla. Tengo Cementerio. Nos sirve incluso para ir narrando más o menos tu... La bibliografía de Fritz. Le dice uno... La bibliografía... La Glockner-teca. O la egoteca también. Glockner-teca. Cementerio de papel. Las historias de violencia y muerte se vuelven a escuchar en el viejo Palacio de Lecumberri y esta está editado por Ediciones B. Esta es una edición... Perdón, un paréntesis. Esta novela surge precisamente en el momento en el cual Vicente Fox plantea la apertura de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad en el Archivo General de la Nación, cuya sede es Lecumberri. Claro, claro. Lecumberri. Ahí nos reencontramos. Ahí nos reencontramos. Ante esa convocatoria, yo soy la credencial número 8 para tener acceso a los archivos de la Dirección Federal de Seguridad. Y cuando me bajo en la TAPO, viniendo de Puebla, y camino las mismas calles que yo había caminado a mis 13 años para encontrarme con mi padre y me cae el 20 de cobre que acabo de transitar el mismo espacio para volverme a encontrar con mi papá, pero ahora convertido en papel, es cuando subo al archivo y le digo a la directora del Archivo General de la Nación, no tienen abuela como régimen porque tanto trabajo que nos costó a la familia Glockner-Corte sacarlo, Telecumberri, para que veintitantos años después me lo regresen convertido en papel. Hijo. ¿Me explico? Qué imagen. Y entonces se me ocurre escribir esta novela. Ahí nos encontramos, Fritz Glockner, y yo investigando, yo investigando a la derecha. A la derecha. No, a la izquierda. Carajo, cada quien tiene su debilidad. O sus obsesiones, o sus fantasmas. Claro. Yo también tengo la credencial, de las primeras credenciales, para investigar en los documentos de la Dirección Federal de Seguridad. Pero estos libros, que de alguna manera yo me siento asociado a ellos por ser amigo fundamentalmente de Fritz Glockner. Y viene otro que es muy relevante. Porque aquí, supongo, lo estoy adivinando, es, vienen dos tomos donde estás haciendo, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Estás reconstruyendo la historia de la guerrilla en México? ¿Qué es este gran ejercicio? Si ustedes lo ven, los que están en YouTube lo van a poder ver, porque es un ejercicio brutal, brutal, y para quien nos escucha en la radio, pues estamos hablando de dos tomos bastante sólidos, pesados. El primero se llama Memoria Roja, Historia de la guerrilla en México, 1943-1968, y la edición de Planeta, esta anterior es de Ediciones B, y la nueva, esta edición es de Planeta, el último libro, el que realmente vienes presentando, que es Los años heridos, la historia de la guerrilla en México, 1968-1985, que trae esta maravillosa portada, es un soldado convertido en ratón, o montado en un tanque, que es un ratón, es un soldado montado en un tanque, que es un ratón. Así es. Y cráneos. Y cráneos. Abajo. Sí. Y cráneos. Brutal. Es una imagen que me remite maravillosamente a la gráfica popular, por ejemplo. Sí. O a la gráfica del 68, por eso me gustó mucho, la portada. Tú haces una historia, la historia de la guerrilla en México, 1968-1985, los años más convulsos, los años de la guerrilla, que aunque había existido con Lucio Cabañas, con Genaro Vázquez Rojas, y con Jaramillo, después de la revolución, después del 68 y la represión, proliferan en México grupos guerrilleros. Tú haces durante 20 años, 25 años. 30. 30 años. Este exhaustivo trabajo, que creo que no hay, por ahora, un trabajo como el tuyo. No en el sentido, y no es por andar de presuntuoso, ni mucho menos, pero bueno, sí son 30 años de investigación. Como ya habíamos dicho, habíamos empezado la entrevista, todo personaje trae su huella de dolor. El hecho, el acontecimiento, motivo por el cual actúas, decides, optas por. El quiebre, diría Robert McKee, el famoso guionista, maestro de guionismo norteamericano. En mi caso, es obvio que es cómo la historia entró en la casa y destruye mi póster de Bruce Lee y mi póster de Campanita, porque mi primer amor platónico es Campanita. El segundo amor platónico fue Nadia Comaneci. Y la gracia es cómo, se convierte en tu obsesión debido a que el haber estado en Lecumberri, no solamente sintiendo la carne torturada de mi papá en los labios, sino observando a cientos de familias que iban a ver a personajes idénticos que mi padre. Y deseas que alguien te reinterprete la realidad, que alguien te traduzca la tragedia que estás viviendo. Y llegas a las librerías y no encuentras nada. Y entonces se convierte evidentemente en una obsesión de que hay que narrar, hay que contar esta historia. Uno de nosotros tiene que contarlo, diría Cortázar. Exactamente. Y solamente tú, veo, nadie más podía contar esta historia, dice en la contraportada de tu libro. ¿Y por qué carajos contar esa historia? Además de lo personal. Digamos que se convierte en mi obsesión, entro a estudiar historia, los primeros trabajos escolares, evidentemente, eran las primeras intencionalidades de investigación sobre lo que nadie había contado. Y te percatas que parte de las piernas, de las estrategias, de la opción de la guerra de baja intensidad es secuestrar la memoria, es distorsionar la información, es no dar a conocer las historias de terror que el Estado mexicano ha estado practicando los últimos 20 años. Y entonces, uno, exorcizo mis fantasmas personales con la literatura. Veinte de cobre me permite un ejercicio literario. Veinte de cobre, que es una novela que es de dos mil... 1996. perdón, hace 24 años. Tuvimos un maravilloso encuentro después de la presentación donde estuvieron la subcomandante Elisa, María Glora Benavides. ¿Dónde lo hicieron? En la casa Reyes Heroles. Carajo. Estuvo presente Jorge Castañeda, Jorge Castañeda. Adolfo Aguilar Sincer. Qué amigos. Paco Ignacio Taibo II. Ay, qué amigos. Y la subcomandante Elisa. ¿Te acuerdas? Claro. La multitud que lleve ese día. Bueno. Un 30 de abril de 1996 fue la presentación de 20 de cobre. Bueno, la gracia es que logro exorcizar a mis fantasmas y no pagar un psiquiatra gracias a la literatura y reconciliarme con los fantasmas y generar esta idea de que el niño Fritz Glockner sigue reclamándole a Napoleón el abandono. ¿A Napoleón su padre? Claro. ¿Por qué? No hay que andar pensando en que los niños pobres de México ni mucho menos. El niño Fritz Glockner dice Cricri, Galvilón de Soler planteaba que todos debemos de guardar nuestra llave de la infancia para recurrir a ella y volver a ella cuando queramos. Y yo le hice mucho caso a Cricri y siempre traigo mi llave de la infancia. Y mi llave de la infancia cuando la abro insiste en hay Napoleón que poca abuela tenías cinco hijos y uno de ellos era Fritz que te amaba y te adoraba y lo dejaste por los niños pobres de México a pesar de que también reconozco que su decisión más allá de lo ideológico utópico y demás tuvo que ver con el amor a sus hijos. Me queda clarísimo que mi papá se va de guerrillo. ¿Valió la pena? Sí, por supuesto y yo repetiría cada segundo de mi existencia incluyendo los momentos trágicos porque además aquí mi abuelo Julio Glogner me enseñó maravillosamente que no hay que jugar las reglas de la tragedia para no ahogarte en ella. Hay que sacar la sátira la broma y hay que saber banalizar incluso la propia vida. Pero bueno la gracia es que exorcizo mi fantasma y curiosamente son entre otros Paco Inés Otaibo II Adolfo Aguilar Sincer y Andrés Ruiz quienes una vez publicado 20 de Cobre y yo emocionado ya cumplí históricamente ya la hice ya exorcicé mis fantasmas ese trío no sé si de mosqueteros o de qué indistintamente y sin que se pusieran de acuerdo porque además no había amistad entre Adolfo y Paco ¿no? O entre Andrés y Adolfo. Andrés Ruiz que es un gran editor y un gran periodista que es además una persona de primera exactamente y los tres coinciden con la onda de ¿quién más que tú tiene que escribir esta historia? Me dice En esos años cuando presentan la novela les recordamos que estamos conversando esta tarde con Fritz Klockner y estamos de alguna manera presentando obra nueva Los años heridos La historia de la guerrilla en México 1968 1985 y te te interrumpí claro pero no importa esa es la conversación de repente hay que decirle a la gente con quién estamos claro pero a ver estamos con Fritz Klockner corte es un libro voluminoso es un libro que no he terminado de leer porque apenas lo recibí hace unos días pero comencé a leerlo es un libro que no está no tiene digamos que la no es un libro académico que de pronto aturde por la rigidez de la academia es un libro que se lee porque se lee muy fácil porque son historias de carne de personajes de carne y hueso y yo digo a los jóvenes de hoy desde del dos mil diecinueve por qué les interesaría un libro como este Fritz Klockner porque son historias de jóvenes porque los jóvenes de los setentas cuentan con las mismas ilusiones y utopías de los jóvenes del diecinueve frustraciones sueños llantos represiones depresiones siempre he dicho llevo muchos años de dar clase yo empecé a dar clase en 1980 en la secundaria del instituto oriente en Puebla y yo llevaba tres meses de haber salido de la prepa entonces me he fogueado de manera en serio y siempre he dicho que más allá de generación X W Z o WC o millennials el joven es joven con las mismas energías gustos me explico y nunca he culpado la esta actitud sangrona del adulto de los jóvenes de hoy son indiferentes no les gusta nada no les interesa no se apasiona por favor y si fuera cierto cúlpate a ti adulto porque ese joven es producto de tu enseñanza de tu educación o de tu ejemplo me explico bien porque un joven tendría que echarle un ojo ante hace un clavado o un texto como estos porque son historias de los jóvenes de los 60's y 70's con ese tipo de emociones como las pueden estar practicando padeciendo sufriendo o gozando los jóvenes de hoy te dice Ernesto Pereira te escribe de aquí de la Gustavo Amadero te dice felicidades a Fritz y recordarle aquel día que se hizo un homenaje a los guerrilleros caídos en madera Chihuahua yo soy sobrino de Gilberto Balam Pereira preso político del movimiento médico de 1965 ya claro y ese estudio te lo dejamos mil gracias claro que sí claro que me acuerdo de aquel evento con un autobús que nos prestaron en ese entonces y que la fiscalía especial para los movimientos Guagua pagó parte de los viáticos y fue un viaje de la ciudad de México Mazatlán Culiacán horripilante pero para llegar a madera el 23 de septiembre porque hay esos de repente brotes hubo en los 60 en los 70 estos brotes en el norte de México tan puntuales digo obviamente está madera está todo lo que pasa en Monterrey por ejemplo porque hay esa efervescencia una y otra vez cuál es tu teoría sobre eso es curioso para empezar hay una coincidencia histórica que mencionaba yo mucho cuando hablaba de memoria roja los movimientos armados surgen en primera instancia en los dos estados emblemáticos de la causa popular de la revolución mexicana de 1910 claro Morelos con Jaramillo el Morelos de Zapata y Chihuahua con Gamis y Gómez 23 de septiembre de 1965 Chihuahua de Villa la tierra de Villa claro no creo que sea coincidencia creo que esta capacidad de capitalización del discurso popular que generó el partido de estado desde 1929 con la fundación del PNR PNR de apropiarse del discurso popular y apropiarse de los líderes realmente populares genera un descontento elemental ¿no? que no había cumplido el gobierno y el estado con la real satisfacción de las de las demandas más sentidas del pueblo dos Monterrey posteriormente claro porque ya estamos hablando de los 70 claro y el La Liga por ahí no bueno pero no se liga nos nace ahí la Liga no nace ahí pero en Guadalajara claro pero algunos de los fundadores específicamente Salas Obregón o sea viene del TEC de Monterrey nada más y nada menos o Sierra no viene ah bueno Sierra cuyo esposa fue presidenta nacional del PRI gobernadora de Yucatán José María Sauri o en Guadalajara pero Guadalajara es ahí sí el caso de Monterrey bueno las FLN ¿dónde nacen? las Fuerzas de Liberación Nacional 6 de Agosto de 1969 en Monterrey sí ¿qué sucede con Monterrey? es el contraste del éxito capitalista mexicano porque al final de cuentas creo que el estado de Nuevo León es el centro motor de diría Carlos Marx de la acumulación originaria de capital ¿no? pero al mismo tiempo la contradicción social porque a pesar de que existe un proletariado bien pagado bien alimentado y las antiguas haciendas del porfiriato generaban estas rancherías que no provocaron la clásica hacienda con piones encasillados como sucede en el centro del país o las plantaciones con esclavitud como en el sureste se da la contradicción social porque se genera un un universitario muy consciente donde no se cierra ninguna lectura y ninguna opción el caso de Madera es eso no 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 porque en el caso de Madera en el caso de Madera sí hay caciques o sea Madera es una es una población allá en el olvidado sí en el abandono completo claro y una población Madera y entonces ahí sí hay una respuesta a la agresión a la represión tanto de los caciques como del gobierno del estado en el caso de de Monterrey específicamente es una ciudad modelo del desarrollo capitalista pero se incuba lo ideológico lo intelectual el asumir la utopía por el raciocinio y no por el madrazo digamos vulgarmente no por el golpe me explico a ver Geniano Vázquez Rojas Lucio Cabañas el propio Rubén Jaramillo se ven bueno los Escobel y los Gaitán de Chihuahua terminan yéndose a la guerrilla como acto de autodefensa ante las agresiones del Estado Mexicano ante el cierre de oportunidades los Yañez en Monterrey Fernando Yañez Muñoz que es uno de los fundadores del Fuerzas de Liberación Nacional así es y su hermano su hermano el hermano Pedro que es el subsegnónimo el que muere exactamente en Chiapas Rizauci ahí está su entonces esposa la que fue senadora del PRD esta academia casi me voy a estar olvidando el nombre bueno eran intelectuales que asumen la causa y la utopía y que tanto aterrizó la ideología del triunfo de la revolución cubana de 1959 en Monterrey que genera este radicalismo que no tiene que ver como reacción de autodefensa a la agresión del Estado ¿me explico? estamos hablando con Fritz Glockner Rosalvina Garavito perdón claro claro estamos hablando con Fritz Glockner es el autor de los años heridos la historia de la guerrilla en México 1968 1985 Fritz hoy hay guerrilla en México afirmativo el ZLN es una fuerza el EPR el ERPI son expresiones no sé qué tan extendidas en México pero tiene sentido hoy México 2019 una guerrilla o guerrillas con el propósito de ser un cambio social son análisis primero existen y luego tienen sentido evidentemente existen no solamente los tres que mencionaste mi censo más reciente entre ciertos contactos de la seguridad nacional del Estado mexicano perdón más las informaciones periféricas que te llegan me planteaban la existencia de hasta 19 grupos armados revolucionarios ideológicos hasta hace cuatro años 19 grupos guerrilleros revolucionarios donde los más sobresalientes serían lo que ya mencionaste evidentemente ZLN EPR ERPI la actitud del STLN no nos tendría que sorprender ante el rechazo al triunfo de Andrés Manuel por ejemplo es la posición que fuimos testigos el 15 de mayo de 1994 cuando la visita del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la campaña presidencial de entonces la realidad allá primero en Maduro que nos hicieron esperar un ratote y luego en la realidad el discurso a las 6 de la tarde de ese 15 de mayo el subcomandante Carlos Carlos subcomandante Marcos tú ibas yo yo no estaba en esa particular no pero ahí estuvimos Álvaro y yo fuimos por demás no no bueno pero pues está en la historia evidentemente no pero yo porque la hermosa sorpresa que recibimos todos con el balde de agua fría cuando el subcomandante Marcos empieza a criticar en la jeta de Porfirio Carnal como se puso de Porfirio Muñoz Ledo el actual presidente de la cámara de senadores aunque es verdad que en aquel momento el discurso de subcomandante Marcos fue muy crítico al PRD dijo que estaba reproduciendo las prácticas del PRI pero dijo una cosa que dijo diferencio hay una diferencia entre Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD hizo esa diferenciación colocó ese matiz sin lugar a duda pero a lo que quiero ir en términos genéricos es que la postura del STLN en el 2006 cuando convocaron al no voto la marcha zapatista y dijeron ni Andrés ni nadie la otra campaña las intenciones el año pasado de sacar su candidatura independiente con Marichuy entonces no nos tendría que sorprender el nacimiento de los nuevos caracoles anunciados la semana pasada pues porque su actitud es siempre su postura de Marcos del zapatismo del STLN curiosamente no así de Yáñez de Fernando Yáñez Fernando Yáñez Muñoz acuérdense que el 3 de julio del año pasado publicó un desplegado donde se asumía como representante de las FL de las antiguas FLN y solicitaba al nuevo felicitaba Andrés Manuel López Obrador y solicitaba que bla bla ¿no lo viste? A ver ¿y cuál cuál es tu tesis con Rompimiento entre Fernando y Marcos obviamente claro obviamente y con respecto a la actitud aquí se el truene entre el pasado y el presente que muchos había hablado ¿no? ¿se acuerdan en la marcha zapatista cuando Fox que reaparece Fernando Fernando ¿cuál es tu tesis seudónimo Germán? de de ¿por qué es cada vez más violento el discurso de la ZN contra Andrés Manuel? virulento no violento ¿no? virulento yo no soy el único estridente estridente está bien en medio no yo creo que pero es que no me parece no me extraña querido porque si tú lo vas viendo le sube le sube tono hay muchos que creen porque lo ha ignorado Andrés digamos ¿no? ¿crees que lo ha ignorado? no lo ha bateado porque de hecho cuando anuncian estos caracoles nuevos y sus avances en veintitantos municipios no me acuerdo si son veintitantos Andrés Manuel dice oigan con respecto al avance de los zapatistas y este comunicado y tal tal bienvenidos esa es la palabra de Andrés Manuel bienvenidos por eso y entonces le van a ir subiendo de tono porque no los pela o como está no te sé decir no soy zapatista no soy asesor pero bueno le pregunto al hombre que es capaz de tener un libro de este tamaño mínimo y que me costó uno y la mitad del otro seguro seguro bueno esto no pero eso que no se ponga en duda mi actividad sexual bueno muy bien a ver yo creo que es lógico en tanto repito no debería extrañarnos porque nunca ha cambiado de discurso y como dirías el aumento de nivel ¿no? hacia el gobierno de Andrés Manuel tiene que ver por un lado según mi percepción de que Andrés no batea nada y dice bienvenidos y dos con como de pronto también en la política una cosa es el ejecutivo federal y otra cosa es el ejecutivo estatal ¿no? que aquí estamos planteando que lo que pueda repercutir en el estado de Chiafas no solamente depende de Andrés sino del gobierno del estado como ha sucedido 20 mil veces ¿no? y es una forma de llamar la atención y hasta de ganar uno de mantener las bases radicales en favor del EZ el NID y del subcomandante galeano antes Marcos es obvio y dos evidentemente en función de mantener vigente el discurso revolucionario aunque este ya pudiera parecer arcaico si no le subes de tono hay que subirle un poquito de tono para que contraste con el otro bueno algunos traducen eso como una oposición lo primero que se te ocurre es decir por qué no estaban así con Peña por qué no estaban así con Fox con Calderón por qué no era esa su actitud ahora son virulentos porque ahora tienen esa bueno toca decir virulencia oye pues qué interesante nos podríamos pasar aquí las dos horas que duran los periodistas platicando no solamente sobre los años heridos sino hablar Memoria Roja que es un libro antes Cementerio de Papel Un Pueblo en Campaña y 20 de Cobre que no lo traje porque no lo encontré en medio de mis libros que tengo en casa pero ha sido un privilegio Fritz Glockner conversar sobre este libro conversar sobre asuntos que le conciernen a los mexicanos a los jóvenes porque de este libro se trata de jóvenes que se lanzaron a la guerrilla en circunstancias muy diferentes a las que tenemos hoy en el país muy adversas y muy adversas y lo que implica también en términos familiares emocionales pues sí tú decías mi papá uno cuando es niño dice mi papá es más fregón que todos el es bombero el niño dice es bombero el mío es policía y tú que decías mi papá es guerrillero a ver quién puede matar esa apuesta solamente había dos había dos hijos de dos que me podían haber matado a la apuesta a ver los hijos de Fernando Gutiérrez Barrios claro o los hijos de Miguel Nazararo afortunadamente no estudiaron en Puebla carnal y entonces no me mataron la apuesta una última cosa tú pudiste haber hablado con Fernando Gutiérrez Barrios ¿qué pasó? bueno antes que nada podría yo dar el antecedente de que hablé seis horas con Luis Echeverría Álvarez el 19 de septiembre del año de 1997 y como colofón me soltó en esa larga conversación que no me decía nada me suelta al final mandé al ejército a romperle la madre a Lucio Cabañas de ahí mi seguridad de que existe una guerra de baja intensidad y no una guerra sucia cierro el paréntesis existía la posibilidad el mismísimo Jorge Castañeda me hizo el favor de contactarme con Fernando Gutiérrez Barrios y aceptó que yo llegara a su oficina a entrevistarlo faltando tres días para la cita la cancelé era un momento en el cual mis vísceras no estaban sanas mi corazón latía en otro ritmo mi torrente sanguíneo me decía ¿qué le vas a ver a ese individuo que estuvo presente cuando a tu padre le aumentaban la corriente de voltios de los cables que estaban colocados en sus genitales ¿qué te va a decir? ¿te va a contar algo? ¿te va a soltar la sopa como afortunadamente en su momento me la soltó Luis Echeverría? no y no quiero verle la jeta a un asesino es posiblemente como periodismo posiblemente es un error como historiador no porque si rescato las entrevistas y los dos libros publicados sobre la personalidad de Gutiérrez Barrios y porque tuve la oportunidad de hablar con cuatro exmiembros de la brigada blanca y la información la tomé de otras partes y no necesitaba yo verle la jeta al asesino mayor de este país Fritz Glockner así lo iba a decir yo muchísimas gracias por estar aquí gracias Alejandro Álvaro un gusto estar con ustedes encantados vamos a un corte y regresamos